Música Hey muy buenos a todos yo soy Mau y ya estamos aquí otra vez en el LOL Y me acaban de dar un punto de compañerismo muchas muchas gracias y nada estamos aquí en una smurf de LAN Y bueno han salido prácticamente ya las cajas proyecto iba a ser cajas hextex no cajas proyecto Estoy tonto ok estoy tonto no me lo tengan en cuenta Estas cajas están raras vamos a dejarlas así raras Pero que vamos a hacer esta vez tenemos esto lo que viene siendo se llama caché mejorado Bueno caja proyecto sin más no esto es en paquete te dan 5 cajas más esencia O este paquete que es como se llama bueno solamente te dan 10 De las cajas a no este es 10 cajas más otra caja extra ok Y este que es el más caro creo no está igual que este así que yo creo que vale más la pena La gema y más si quieres el guard o any head state o vine no lo que sea no Tenemos esos 3 paquetes ya estoy un poco tonto más tonto de lo normal Y tenemos estos 3 cofres que son digamos cofres no iniciales pero que se pueden conseguir por puntos de influencia o Trio points obviamente evidentemente no evidentemente vamos a comprar los 3 Porque pasa algo curioso Por cierto solamente se puede comprar una vez así que si creías que te ibas a conseguir un montón de skins con pay Piensa dos veces compañero porque solamente se compra una sola vez No tenemos rp en esta cuenta por lo que bueno la pobreza me puede Y vamos a ir aquí a lo que viene siendo inventario de botines y creaciones Esto lo que nos da son fragmentos de iconos para Ashe, para Echo y para Katarina como pueden ver aquí Así que nada ok aquí no tengo ni Garen no tengo ni Garen compañero Pero bueno ok ya me había vuelto loco pensé que me decía cajas X-Tex normal Así que nada vamos a abrir esta cajita que es la de Ashe a ver que nos darán Yo ya sé más o menos que es lo que nos darán pero vamos a verlo Bueno nos da núcleo de proyecto solamente uno que esto sirve para craftear otras cosas del proyecto Plano de primer golpe Ashe ok ese es el icono ¿Qué más? ok nos da más Fragmento de caché aumentado Esto son digamos planos para hacer un cofre Como estos vamos a ver que cargue esto compañero vamos a accesorios Con tres de esos nos hacemos un caché mejorado O sea que es como una cajita de X-Tex pero mejorada Y como tenemos tres nos dan un cofre gratis sencillo O sea por poner las cofres estos nos regalan realmente uno comprándonos con Pay Este de quien es de Echo vamos a abrirlo Nos va a dar lo mismo ya lo digo spoiler Nos van a dar lo mismo Oye nos han dado dos no uno Ok el plano de icono primer golpe de Echo Me parece perfecto Fragmento de caché aumentado Ok creo que nos ha dado uno No si nos ha dado uno solamente que se me ha contado por adelantado Y falta el de Katarina Vamos a abrirlo Vamos a ver que pasa compañero Núcleo de proyecto Otro El plano de Katarina evidentemente Nos darán otro plano del cofre proyecto En efecto Ahora juntando Bueno con estos se pueden craftear cosas de proyecto Como podrían ser estos iconos Como pueden ver aquí dice fusionar Con siete núcleos de proyecto Para unirse al primer golpe de proyecto Así no Vamos a darle a fusionar Y aquí dice necesitamos siete de estos Por lo que de momento no podemos formarlo Porque solamente tenemos tres Pero bueno Esto de fragmento de caché aumentado Con tres Vamos a ver ahí Se nos hace una cajita Así que Riot nos está regalando una cajita de estas mejoradas Que Ojito que tienen mucha mucha recompensa Y por cierto que estas no usan llave Lo cual viene siendo mejor Son un poco más caras Pero ahorita van a ver por qué son más caras Bien vamos a darle aquí a abrir Vamos a abrirla y a ver que nos toca Venga suerte compañero Venga suerte Que nos toca Ni Dalí Vaya queque Vaya queque Pero bueno puedo hacer error Y obtener un campeón Que en esta cuenta no tengo A nadie A nadie lo tengo A nadie Absolutamente a nadie Creo que unos Tres campeones Y ya está What the fuck Men Jin forajido Épica Madre mía William No tengo a Jin Pero es que Ok nos dan más cierto Dos núcleos de proyecto Aquí están los dos Aquí Aquí Venga el compañero Y nada más ¿Verdad? Nada más Pero wow Me han dado Jin forajido A la cabe Comprar campeón Pues yo creo que si me lo voy a comprar O sea ¿Cuánto cuesta? Mejorarla 1050 Bueno Tendría que abrir algunas Algunas pocas O tal vez no No Si voy a tener que Abrir más cajas en esta cuenta Pero no es ningún problema Como pueden ver Nos sale Tres cosas En la caja Proyecto Lo cual viene siendo Núcleos para craftear cosas Como esta Todavía hay más Todavía hay más cosas Para craftear Dos skins O sea En este caso Me ha salido Una Nidali Que es un poco mierda Pero una skin De Jin fuera Madre mía Bueno en fin Da igual Que te pueden salir Dos skins En vez de una Por lo que Digamos que por el precio Medianamente elevado Pues digamos que Si vale la pena Además En estas cajas Según a lo que he leído Tienes más probabilidades De que te salgan Skins proyecto Digo Más probabilidades Que una caja X-Tex normal Como pueden ver Estas Valen 295 Y las otras cajas Cuanto cuestan Eh Escúchame Ahora Ahora Aquí estamos Cuestan 195 Prácticamente 100 de RP Más Pero toma en cuenta De que te pueden salir Bueno no es que te pueden salir Es que te van a salir Dos cosas Ya sean Dos campeones Con muy mala suerte O dos skins Y ahí a depender Que tan buenas sean Estas skins Por lo que Pues a madre mía ¿No? ¿Qué más pedimos? Eso sí En estas cajas No se pueden En estas En estas No se pueden sacar Gemas Otra cuenta Vamos a tener Otra cuenta Me gusta jugar a serios Y pues nada A diferencia de esta De la anterior cuenta En esta vamos a comprar Más cositas Vamos a comprar Los tres cofres Eh DPI Vamos a ver Donde está Aquí estás Con PI Evidentemente Ahí estamos El tercero Nos vamos a comprar Un caché Mejorado Y A ver No me alcanza No me alcanza Para absolutamente Nada más Hmm Interesante Pensé que me alcanzaría Para otro cofre Ex-Tex Para otro cofre Ex-Tex Que no sé hablar Y una llave Pero No alcanzado Y punto Esto que Son dos o uno Es una verdad Pues nada Vamos a A ver Estas Estas las vamos a abrir Rápido porque Ya sabemos que es lo que Nos va a tocar Nos va a tocar siempre Lo mismo El núcleo de proyecto El plano Del icono Que por cierto Eh Queda una caja Que va a salir Más o menos por el día 13 Si no me equivoco Por el día 13 Va a salir Eh Una nueva caja Que tendrá Un nuevo icono También Se podrá sacar Un nuevo icono De esa caja Que si no me recuerdo Es como un icono Fusionando los tres El de Katarina El de Ashe Y el de Echo El cual está bastante chulo Pero No sé si costará más Ni tampoco Cuáles serán Las ventajas No sé si tendrán Otro contenido O qué sé yo Pero bueno Habrá que esperar Esta es la última Venga compañero Que tú puedes Venga compañero Bien Joder loco A ver Madre mía Willy Ahí estamos Vamos a forjar Nuestro cofrecito Y tenemos Dos A ver Que cuenta Suerte Tenemos en esta cuenta En esta cuenta En esta cuenta Del cofre Extex De cortesía Me ha salido esta mierda ¿Cómo te quedas? Me ha salido esta mierda Y no me ha salido Una skin No me ha salido ninguna skin Esto y esencia Y ya está Lo que quieras Pero bueno Vamos Vamos a ver Vamos a probar Un poco de suerte Con esta cajita Bueno Estas dos cajas Alistar Merodeador Bueno Bueno No es Lo más asombroso Pero está chupo Está chupo Visualmente Tanto Splashar Como en el juego Están bastante bien Además es de un support Así que No me voy a quejar Compañero Dos núcleos Proyecto Una gema Holy fuck ¿Pueden salir gemas? ¿Loco? Si no mal recuerdo Lo habían especificado Que no salían gemas Madre mía Compañero Willy Del mal Y me sale otra cosa Sentinela Esto A ver Esto no sé cómo vaya Porque es que Estas cajas también O sea Son iguales que las gentes La única diferencia Es que tenga un skin más Por lo que Si te sale una Mi pregunta es Si te sale una gema O sea Te pueden salir Una skin Otra skin Y aparte la gema Esa es mi pregunta Porque si es así Vamos Estas cajas Valen la pena No Lo siguiente Madre mía Willy Willy Wonka Holy fuck No lo voy a forjar En un cofre Ya ve nada Vamos a ver el otro Esto me ha dejado Muy patidifuso Se había dicho Que no salían gemas Y que por eso Sería un bug Posiblemente Posiblemente no Kha'Zix Guardián de las arenas No está mal Tampoco es Lo mejor del mundo Pero bueno Es una skin de Kha'Zix Que siempre está roto Maokai Totemico Ok Este es un poco feo Un poco demasiado feo En el Splasher Pero es bastante bueno En la apariencia Dentro del juego Quiero decir Por lo que ¿Qué más? Dos núcleos de proyecto Y sería todo ¿Verdad? Vamos ¿Qué estás comentando? Fragmento de Kha'Zix Aumentado Venga loco Eso es lo que quería ver Y ya está Dios mío Estas cajas Valen la pena A ver No sé si será un bug Que no debería serlo No debería serlo Pero bueno Tenemos lo justo Para fusionar Siete núcleos Para conseguirnos Un icono Que yo creo que va a ser El azul es el que más me gusta Así que nada Tenemos Es que hemos sacado un montón Hemos sacado un guard Que bueno Yo como soporte Lo veo bastante chulo Tres skins De las cuales Esta es un poco caca Pero esta está bastante bien No vamos a llegar a lo Son Son 975 No sé lo más espectacular Pero son eso ¿No? 750 Bastante bien ¿Y esto? O sea Una gema Que si quieres Pues la puedes Forjar en un cofre Una llave headsext Normal Y puedes guardarlas Para un guard Que está bastante chulo La verdad Este guard está bastante chulo Pero Ni soñarlo No Un fragmento De caché aumentado Y que me estás comentando Rito Please Estas cajas Valen mucho la pena Gente Si tenemos oportunidad De que nos salgan gemas Más Otros fragmentos De caché aumentado Vamos Esto se vuelve Una máquina De reciclaje O sea Si lo pensamos bien Digamos que De 10 cajas De estas De fragmento De caché Digamos que De esas 2 Te salen Un fragmento De caché aumentado O sea Ya tenemos Más de la mitad De otra caja De caché aumentado Más o menos Están entendiendo A lo que me refiero Más Si tenemos oportunidad De gemas Vamos O sea Ya esto va Que chuta No lo siguiente Vamos O sea Estoy Joder loco Madre mía Vamos a Vamos a Vamos a forjar Nuestro icono Nuestro nuevo icono Vamos 7 7 núcleos En este caso Si tengo 7 Se nos queda en 0 Vamos a fusionarlos La animación Está bastante chula Estaba bastante cambiada Icono Primer golpe Proyecto H Vamos aquí Que lo tenemos Venga compañero Eh Ah claro Claro También Es cierto Al comprar Los cofres Estos iniciales Se dan 3 iconos Que bueno No están tan chulos La verdad Son iconos Con armas De los 3 campeones Que es el arco de Ashe La El La amanecía del reloj de eco Y las cuchillas de De Katarina Que opre Para alguna que otra persona Pues le puede ir Bastante bien No puede estar bastante chulo Eso si se te quedan ahí ya Prácticamente de regado Y más este Está bastante bien Me gusta Me gusta que Riot haya Hecho esto La verdad Son cosas gratis Te dan 3 iconos gratis Una caja De cache aumentado Gratis Donde te pueden salir Dos skins Gratis Más Esencia Bueno no De este Como se llama Núcleos de proyecto Gratis O sea Va bastante bien Solamente Con la tontería Que ha hecho esto O sea Simplemente con eso Te han regalado Dos skins Bueno a mi Dos es Tres skins Una skin de guard Un fragmento Para otra caja De cache Una gema Y cuatro iconos Todo eso me han regalado A mi ahora mismo Está bastante bien Pero bueno Espero que les haya gustado esto Tal vez no me explique Como debería Pero no era Tanto de explicar Porque la información La tienes En la En la página web De League of Flames Que repito Yo leí Que no podían salir gemas Pero Hombre Si me han salido pues Pues yo no la voy a negar Pero bueno Era más Demostrar ¿No? O sea Ver mi suerte Y a ver que me salía Bueno No he tenido mucha suerte Con la skin de Jinforahiro Si que he tenido suerte Pero Me pudieron haber salido Cosas más espectaculares Pero no me quejo Así que nada Espero que les haya gustado Si haces De comentar Que les ha parecido Darle al like Y suscribirse Esas cositas Bastante rigolines Y nada Yo soy Mo Y nos vemos Hasta la siguiente Y nos vemos